Saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más, a un video más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, la cocina web, da rimán desde el lado como siempre, el único bonitillo que te informa, quédense hasta el final del video porque les traigo tres informaciones, Tokicha sigue dándole que hablar, graba con otro artista internacional, también si vives cerca de Nueva York y en todos los estados del área triestatal, pendientes porque puede ser que venga un huracán en las próximas horas y una tragedia que le pasó a una joven en República Dominicana, relacionada lamentablemente con el denominado ácido del diablo, quédate hasta el final del video para que te enteres de todo esto, vamos ya. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, antes de iniciar o de continuar con el video del desarrollo del mismo, te voy a recomendar que busques por ahí debajo el botoncito rojo y le des fuertemente a suscribirte, compartir, comentar, denle like, activa la campanita. Mi gente, Tokicha, nuestra querida Tokicha sigue dando de que hablar, no tan solo en la música, sino también a nivel de controversias y eso. Ustedes saben, en el último mes simplemente se ha hablado de Tokicha, hizo noticia cuando se tiró la sesión de fotos en el altar de la Virgen, también hizo noticia cuando se dio a conocer la información de que la cantante española Rosalía estaba en el país grabando con ella y ahora nuevamente hace noticia al colgar esta imagen con el reggaetonero colombiano J Balvin. J Balvin llegó al país, llegó a República Dominicana para grabar el video de un tema musical en colaboración con Tokicha, perdón. Ya ustedes saben que se suma a la lista de Rosalía también, que hace aproximadamente una semana también grabo. Y qué bien que Tokicha, conchole, aparte del sonido, es el mal sonido que ella tiene, está trabajando, que debería ser conocida nada más por este tipo de actos, por este tipo de temas, por colaboraciones musicales. Pero, lamentablemente, Tokicha es especial y también le gusta la controversia. Felicidades y ojalá que sea un tema, un tema duro que nos salta con una, no sé, una desarratería que ya hace, pero no, hay que quererla porque es Dominicana y está trabajando. Por otra parte, mi gente, si eres de lo que vives en Nueva York, en Boston, en Rhode Island, todas estas zonas cercanas a la Gran Manzana, tienes que estar pendiente porque una tormenta tropical llamada Henry estaría llegando a estos territorios, estaría tocando tierra este sábado. O sea, yo estoy grabando esto viernes a las 8.26 de la noche, ya para mañana sábado, sábado 21, estaría llegando la tormenta tropical Henry a territorio new yorkino. Dice así, en la información, gracias al Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés NHC, que Henry se fortaleció las últimas horas y es casi un huracán con vientos de 112 kilómetros por hora, según la actualización de hoy viernes a las 2 de la tarde, los riesgos de marejadas ciclónicas, vientos e impactos de lluvia en porciones del sur de Nueva Inglaterra al este de Long Island están aumentando. Así que tienen que estar pendientes y a no ser por una obligación, manténganse en su casa y no salgan, a no sea que sea, valga la redundancia, que tienen que salir obligatoriamente. Dice así la información, gracias a CNN, que la última vez que un huracán tocó tierra en esta región fue el huracán Bob para el año 91. Eso hace 30 años, pero los huracanes han tenido impactos significativos desde entonces. Irene y Sandy trajeron condiciones devastadoras, aunque no tocaron tierra como un huracán. Vuelvo y repito, pendientes si vives en Nueva York, Long Island, toda la zona de Nueva Inglaterra, Boston y todos esos estados que están cerca de Nueva York, pendientes que mañana sábado, dependiendo cuando me veas, sábado 21 de agosto estará tocando estos territorios. Y ya mi gente, para finalizar, un tema un poco más lamentable que lo del huracán, y es que una joven dominicana se encuentra en estado bien delicado de salud, debido a que la rociaron con el famoso ácido del diablo en la provincia de Salcedo, bueno en Salcedo, provincia de Hermano Mirabal, en República Dominicana. Pero lo más grande es la forma en cómo le hicieron esto. Se trata de, bueno, la joven llamada Janely Arias, quien se encontraba en su casa. Llegó un hombre, supuestamente con un ramo de flores, la convenció de que saliera de su domicilio para entregarle el ramo de flores, y automáticamente ella se salió, o sea, salió de su casa, cayó en su trampa y le lanzó el famoso líquido, y emprendió a la huida. Ella se encuentra en un centro de salud de Santo Domingo, por la gravedad de la quemadura que recibió. Hasta este momento el delincuente, el desaprensivo, está prófugo, no lo han agarrado, pero esperemos en Dios que sí, que lo agarren pronto, que pague, y que la joven se pueda recuperar, ya que se encuentra bien delicada de salud. En la caja de los comentarios déjame tu opinión en torno a los tres temas que te toqué, Toki, Chaya y Balvin, el próximo huracán que estará en Nueva York y todas esas zonas, y este último tema de la joven rociada por el ácido. Primero te suscribes, comentas, comparte, dale like, activa la campanita, y después, obvio, me dejas tu más coherente comentario. Tariman se despide, el único bonitillo que te informa directamente desde la cocina web, la única cocina informativa, mi gente. Dios me lo bendiga y me aquí. ¡Prrrrrr!